¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Vosotros te alegras! ¡El mayor es el que se nosotras tiene en el mundo! ¡Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece! ¡Que la vida aquí de mi vida, oh Señor! ¡Que sana mi alma! ¡Sana mi vida! ¡Sana mi alma! ¡Sana mi vida! ¡Sana Señor! No te ayげ le mi vida os seño No se acnami alma, asanami vida No se acnami alma, asanami vida Espíritu Santo, tu iré le mi vida Espíritu Santo, fluye en mi vida Necesito más, más de tu suelo Necesito más, más de tu presencia Espíritu Santo, fluye en mi vida Espíritu Santo, fluye en mi vida Necesito más, más de tu suelo Necesito más, más de tu presencia Gracias Espíritu Santo, de tu presencia Necesito más, más de tu suelo Necesito más, más de tu presencia Gracias Espíritu Santo, más de tu presencia Sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Más de tu presencia Esa presencia que transforma Esa presencia tuya que corra Como Dios que va viva por todo nuestro ser Limpiando, lavándonos Purificándonos, santificándonos Señor Sato, 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 sato Quédate aquí, mi vida, oh Señor Quédate aquí, mi vida, oh Señor Saluda mi alma, saluda mi vida Saluda mi alma, saluda mi vida Quédate aquí, mi vida, oh Señor Quédate aquí, mi vida, oh Señor Saluda mi alma, saluda mi vida Saluda mi alma, saluda mi vida Espíritu Santo, no llegue en mi vida Espíritu Santo, no llegue en mi vida Necesito más, más de tu consuelo Necesito más, más de tu presencia Necesito más, más de tu consuelo Necesito más, más de tu presencia Aleluya, aleluya santo Oh Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, que tú estás aquí Necesito más, más de tu presencia Más de tu presencia, Señor Oh Jesús, rey, santo Dios de ra Derrama más de tu Espíritu Santo Derrama más, más de tu presencia Más de tu gloria, Señor Oh Padre bendito, te da la gloria Aleluya, más, aleluya, más, más Más de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, más, más de tu presencia Más de tu presencia Santo, 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 Santo Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Aleluya, Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Él está vivo Vuelve por ti, por ti En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús Y tú seguro, en nada ni nada ni faltará Ay, cándale, alabale, gloria a Dios En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús Y tú seguro, en nada ni nada ni faltará Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Aleluya Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza En las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús Y tú seguro, en nada ni nada ni faltará Y en las manos de mi Jesús, en las manos de mi Jesús Y tú seguro, en nada ni nada ni faltará Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Él es tu escudo, mi fortaleza, que levanta mi cabeza Él es el que sostiene reflejido Aleluya, Señor Tú eres nuestro pastor, Señor Que nos bastaría día y noche, Padre Aleluya, Señor Te alabamos, Señor Jesús Exaltamos Lo bendito nombre, Señor Vas, Espíritu Santo Vas de tu presencia Esa presencia Esa presencia que liberta Esa presencia que sana Esa presencia que restaura Esa presencia tuya Que levanta al caído Esa presencia tuya Vas, que corra por todo nuestro ser Como ríos, como ríos de agua viva Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios En las manos de mi Jesús En las manos de mi Jesús Estoy seguro En la de mi nada me faltará En la de mi nada me faltará Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él levanta mi cabeza Él levanta mi cabeza En las manos de mi Jesús En las manos de mi Jesús Estoy seguro En la de mi nada me faltará En la de mi nada me faltará Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Aleluya Aleluya El Dios todopoderoso Dios todopoderoso Es nuestra fortaleza El que nos levanta El que nos anima El que nos da la fuerza Él es el que nos fortalece Él es mi escudo Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza Él levanta mi cabeza Él es mi escudo Mi fortaleza, te levanta mi cabeza Aleluya Señor, Aleluya Padre, Aleluya Santo Santo, 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 Palabra de tu gozo Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle Porque el Espíritu de Dios es de este lugar Porque el Espíritu de Dios es de lo poderes de nuestros corazones Iniciándonos, transformándonos Como la niña de tus ojos Tú me cuidas Y me protege Como la niña de tus ojos Tú me cuidas Y me protege De cuando viene el peligro De cuando viene la tempestad En tus manos estoy seguro De Padre Santo De cuando viene el peligro De cuando viene la tempestad En tus manos estoy seguro Padre Santo De cuando viene la tempestad Como la niña de tus ojos De cuando viene la tempestad De cuando viene la tempestad En tus manos estoy seguro De Padre Santo De cuando viene la tempestad De cuando viene la tempestad Guárdenos como la niña de tus ojos Escóndenos bajo la sombra De tus alas Padre Aleluya Señor En tus manos estaremos seguros En tus brazos estaremos seguros Señor Aleluya Señor Jesús Aleluya Señor Todo lo puede y Cristo Que me fortalece Todo lo puede y Cristo Que me fortalece Aleluya Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Señor Una niña de tus ojos Dios me cuida Me protege Hola niña de tus ojos Dios me cuida Me protege Cuando viene el peligro Cuando viene el peligro Cuando viene tempestad Y en tus manos estoy seguro Padre 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 Cuando viene el peligro Y cuando viene el peligro Y en tus manos estoy seguro Padre 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 Te alabamos, Señor Jesús, y a su nombre, tú la luz, aleluya, santo Alábanme con gozo, alábanme con gozo, con gozo, con gozo, con gozo A Cristo que vive, a Cristo que reina, a Cristo que vuelve por ti y por mí Aleluya, Señor, todo santo, 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 santo Aleluya, santo, 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 santo Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará Confortará mi alma, me guiará por sentas de justicia Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará Confortará mi alma, me guiará por sentas de justicia Aunque ya te vayas de muerte, no te miré mal alguno Porque tú, ayer tú callado, infundirás el aliento Aunque ya te vayas de muerte, no te miré mal alguno Porque tú, ayer tú callado, infundirás el aliento Aleluya, Señor Aunque ya te vayas de muerte, no te miré mal alguno Porque tú, ayer tú callado, infundirás el aliento, Señor Todos los días de mi vida, Padre Aleluya, Señor Te alabamos, Señor Jesús Aleluya Todo lo puede y Cristo que me fortalece Todo lo puede y Cristo que me fortalece Aleluya, Señor Todo lo podemos El Cristo que nos fortalece Bayón es el que está en nosotros y en el mundo Aleluya Aunque ya te vayas de muerte, no te miré mal Aunque ya te vayas de muerte, no te miré mal Aunque ya se fallece el muerte, no tiene grima de alegría Porque tú harás tu callado, que no dirás el alegría Aunque ya se fallece el muerte, no tiene grima de alegría Porque tú harás tu callado, que no dirás el alegría Aleluya, Señor Jesús Tu vara y tu callado nos enfundirán al viento, Señor Todos los días de nuestras vidas, Padre Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Que vive, que vive, que vive La sangre de Cristo, en el poder Cristo nos hizo Libre, libre, libre Sí, somos libres Cristo Jesús para un alto precio por nosotros Aleluya, Señor Santo, Santo, Santo Aleluya Aleluya, Santo Santo Santo, Santo 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 en la tierra, Santo en los cielos, Santo en todo lugar Dios 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 Mi pastor, nada, nada me faltará Cofortará mi alma, me guiará por sentas de justicia Aunque ya te vayas de muerte No te miré mal en el mundo Porque tú harás tu callado Y tú dirás de la tierra Aunque ya te vayas de muerte No te miré mal en el mundo Porque tú harás tu callado Y tú dirás de la tierra Aleluya Que va es nuestro pastor Él proverá, sufrirá, silencio Busquemos de todo corazón Aleluya, Señor Jesús Santo 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 de la tierra Santo de los cielos Santo en todo lugar Aleluya Padre Santo Rey de la gloria Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive en nuestros corazones Cristo vive en el corazón Cristo vive en tu corazón Aleluya Santo, santo, santo Santo, 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 santo O La Sagra de Cristo tiene poder La Sagra de Cristo tiene poder Ni para salvar, ni para liberar Ni para romper toda la obra de muerte Al poder, al poder, tenga el nombre de Jesús Al poder, al poder, tenga el nombre de Jesús Al poder, al poder, tenga el nombre de Jesús Al poder, al poder, tenga la sangre de Jesús Aleluya, Señor Jesús La Sagra de Cristo tiene poder Para romper toda la cadena de maldad Toda la obra de maldad Y a su nombre Y a su nombre Aleluya, Santo La Sagra de Cristo tiene poder 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 Para sanar, para liberar Para romper toda la obra de maldad Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder La Sagra de Cristo tiene 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 poder